Estamos grabando en ejecución totalmente otro sueño hecho realidad para todo Acajutla gracias a nuestro alcalde Darío Guadrón. Señor Luis Ortiz, ¿qué le podemos decir a nuestra población? Bueno, decirles pues que este regalo que le está dando su gobierno local, su alcalde Darío Guadrón, un estadio en Acajutla, es lo más interesante que le puede pasar a este municipio, un gran apoyo para toda la juventud deportista de este bello ciudad, ¿verdad? Y por qué no decir, todo el municipio va a hacer uso de este estadio, Freddy. Bueno, señor Luis Ortiz, estamos viendo que también hay fuente de empleo para muchas personas a través de tantas obras que ustedes como municipalidad llevan a cabo. Sí, mira, Freddy, nos llena de mucha alegría ver cómo se está desarrollando en este momento el proyecto. Mira, hay una cantidad muy considerable de trabajadores y la empresa pues sigue pidiendo más gente. En la medida en que vaya pidiendo, nosotros vamos colocando a ciudadanos del municipio que desean obtener un trabajo, aunque sea temporal, ¿verdad? Así es que nos complace mucho llevar esto de una forma muy ordenada y poderle ayudar a la gente. A toda la población, esto es el trabajo de Darío Guadrón, un alcalde por el sueño de un pueblo. Mini estadio, el obelisco, acá en Acajutla, con todas las condiciones, como cualquier estadio a nivel nacional. Es correcto y vamos a seguir trabajando con más fuerza. Este va a ser un ejemplo en todo el departamento. Mira, primer estadio en el municipio de Acajutla con una pista de atletismo, bueno, muy bella. Yo espero que toda la ciudadanía lo disfrute. Deportistas y no deportistas puedan venir a hacer uso de estas instalaciones. Todo por el sueño de un pueblo. Gracias. 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 ¡Gracias!